Algunos diputados de la oposición entienden que hay muchas iniciativas importantes que esperan su aprobación, por lo que se requiere extender la legislatura. Tenemos que actuar con responsabilidad en ese tema de la Cámara de Cuentas. No puede quedarse esa situación que existe en la Cámara de Cuentas, no puede quedarse. El diputado José Horacio Rodríguez dijo que en el Congreso siempre hay trabajos que desarrollar. Desde el 2010 la Constitución establece que debe existir una ley que regule cómo la ciudadanía puede participar en la toma de decisiones importantes y trascendentales a través de referendos. Pero esa ley ha pasado 13 años y todavía no se ha creado. Sin embargo, legisladores de la fuerza del pueblo consideran que el bloque de diputados del PRM no tiene la intención de que en el hemiciclo el Pleno de la Cámara Baja apruebe proyectos como la modificación al Código Penal, Seguridad Social e Hidrocarburos. Nosotros creemos que no es necesario porque los proyectos que están priorizados pasaron 180 días. ¿Y qué pasó? No se priorizaron. O sea, ellos priorizaron los proyectos que vienen del Ejecutivo que tienen interés. Mientras parlamentarios oficialistas abogan por la necesidad de que se convoque a legislatura extraordinaria. El Código Penal, el eterno Código Penal, yo creo que debiera aprobarse ya en esto que resta de legislatura. Y una atención para los fines, así un acuerdo para aprobarlo fuera pertinente. Será este miércoles 26 de julio a las 12 de la medianoche que concluye esta legislatura a la espera de que el presidente Abinader decida emitir el decreto convocando a una extraordinaria para conocer los proyectos importantes que quedarán sobre la mesa. Vladimir Núñez, Noticias S&N.